Oración para que Dios cuide a mi familia. Gracias por mi vida, mi familia, mis amigos, mis vecinos, los compañeros de trabajo y todo lo bueno que me has dado. Gracias también te doy, mi Señor, por las pruebas y las dificultades, porque me han enseñado que Tú eres mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Por medio de ellas he aprendido a depender más de Ti y no a apartarme de Tu presencia. Dios mío, quiero alzar esta oración especialmente por mi familia. Tú conoces sus corazones, conoces nuestras debilidades y fortalezas. Sabes cada una de las situaciones que vivimos a diario. Señor, por favor ayúdanos a permanecer unidos. Que la monotonía de los días no logren separarnos ni crear fronteras entre nosotros. Enséñanos a amarnos con genuino y verdadero amor. Señor, yo sé que Tú eres el único que me puede responder, pues no vengo a pedir cosas vanas, sino por mi familia y por todos mis seres queridos. Señor, mi Dios, protégenos con Tu mano poderosa. Cuida a cada uno de ellos. Cúbrelos con Tu preciosa sangre. Protégelos de todo peligro, incluso de los accidentes. También te pido que nada ni nadie pueda hacerles daño. Que ninguna plaga toque sus cuerpos. Te pido, Señor, que quites todo aquello que nos aleje o nos separe de Ti. Disipa toda envidia y rivalidad que pueda haber entre nosotros. Y líbranos de vivir en continuas contiendas. Ayúdanos a amarnos y servirnos con amor y sabiduría. Que la presencia de Tu Espíritu Santo nos guíe por el camino del amor y el respeto, siendo amables y pacientes con nuestro prójimo. Apártalos de la hipocresía y toda obra perversa. Enséñanos a ser honestos y sinceros en todo lo que hagamos, perdonándonos los unos a los otros. Que Tu poderoso ángel, Dios, acampe alrededor de cada uno de los miembros de mi familia. Y cúbrelos con Tu mano poderosa, Señor. Líbralos del mal y no nos metas en tentaciones, mi Dios. Guárdanos y protégenos como la niña de Tus ojos, Padre amado. Ten misericordia de mí y de mi familia, Señor. Y que Tu amor y Tu presencia esté sobre nosotros en todo tiempo. Amén.